Hola a todos mis amigos del canal, estamos en el centro poblado Nuevo Horizonte, este es el centro turístico en una quebrada conocido como el Perolito, está a una hora de la ciudad Nuevo Horizonte, podemos observar que hay una hermosa cascada, vamos a dar la vuelta para poder enfocar a todos, ahí podemos apreciar este hermoso lugar.